Chido saludos para el Jorge Chido para toda la banda Esto se llama Esto es un poco de reggae Les late el reggae, esto se llama la cura de mi corazón Saludos para la joya Para la maldita joya Saludos para la maldita joya Para las amigas, compañeros del trabajo, mis amigos Chido a toda la banda una vez más Por apoyarnos y estar presentes A los Fricks El equipo de producción y grabación en video y audio Fricks que está haciendo el documental de la banda Agradecemos el apoyo de todos nuestros patrocinadores Y también el apoyo de ustedes que vinieron Chido banda Esto se llama la cura de mi corazón Visiten la revista cultural La Guacha online En BlogPod La Guacha ¡No basta! ¡Vamos! 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 ¡No to, to, to! ¡No 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 to, to! Ha de ser que todavía no sé cómo es la vida tratando de olvidarte cuando en la oscuridad surgen los recuerdos y en mi mente se escuchan los extraños que me hacen recordarte recordarte y olvidarte porque no puedo más olvidarte Solo me queda soñar y pensar en lo mucho que hubiéramos hecho tú y yo tan solo con esperar mi primordial ideal que es mi objetivo presente cuando llevo clavado que es mi mente que es mi mente que es mi mente aún no existe su en mi mente ¡Protos, polio! ¡Protos, polio! ¡Protos, polio! ¡Protos, polio! ¡Protos, polio! ¡Protos, polio! Un solo golpe bastó para bloquearme un trancazo directo al corazón recibías confianza y cariño de mí ¡Protos, polio! 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 Muchas gracias Muchas gracias, La Habana En verdad, qué chingón Nuevamente una vez más De corazón, de la banda para la banda Somos señores en discreción Nos vemos la próxima, siguen más bandas, muchas gracias Gracias Queremos despedirnos Por venirnos a acompañar Para toda la banda Nosotros fuimos señores en discreción Nos vemos la próxima Estamos, para todos ustedes Esto es el señor en discreción Los dejamos con las siguientes bandas Nana Pancha Gracias por apadrinar este evento A todo el equipo de producción Que enseguida Sigue con todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video